Panameño, panameño, panameño vida mía, yo quiero que tú protestes y que tengas valentía y que te pongas tu sombrero y que cerremos la vía. Yo quiero que tú protestes y que tengas valentía pa' que tiemble la asamblea y aunque manden policías. Yo quiero que tú protestes y que tengas valentía por las ratas diputados y los niños sin comida. Yo quiero que tú protestes y que tengas valentía por la paila boca abajo y el hospital sin medicinas. Yo quiero que tú protestes y que tengas valentía ay, que tengas valentía, panameño vida mía. ¡Gracias! ¡Gracias!